Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este caso. Tras tronar con su novio, Gomita se tatuó. El fin de semana, Araceli Ordaz Campos Gomita, terminó su relación de 3 años con Alberto González, hijo del boxeador Humberto la Chiquita González, con quien en algún momento se había hablado incluso de boda. Esta semana se supo que habían terminado, y ahora Gomita en su cuenta de Instagram, compartió un momento importante, pues quiso mostrarles a sus seguidores el como la tatuaban. Todo esto por medio de un video en sus redes, en donde escribió, donde estoy, tatupapas, los hermanos los amo. Pues resulta que la joven presentadora se hizo un tatuaje, algunos especulan que con esto busca cambiar un poco su imagen, pues está a nada de regresar con nuevo programa a Televisa. Los usuarios comenzaron con las especulaciones sobre qué es lo que se estaba tatuando, pues no especificó el diseño y Gomita solo se limitó a presumir el proceso. Gomita en su momento, no dio muchos detalles del por qué terminó con su novio, pero se dijo que estaba feliz de ser nuevamente soltera. Y dime, quieres ver a la payasita nuevamente en televisión o no, suscríbete para más videos. ¡Gracias!